La imprudencia al volante y la excesiva velocidad causaron un accidente de tránsito. Esta vez, este taxi de la empresa Mall Service colisionó contra esta motocicleta de color azul en la que se desplazaban dos personas que resultaron heridas. El hecho ocurrió en la cuadra 14 de la avenida Jesús de Nazaret, en la urbanización Covicorti. Señora, se ha chocado con el carro la moto y la señora ha ido encima de sus motos. Así, eso he visto yo en la avenida de la esquina. Los heridos fueron auxiliados por los bomberos, quienes los condujeron a la clínica peruano-americana. El chofer del taxi, Station Wagon, aún nervioso por lo que ocurrió, dio detalles del accidente. La motocicleta de placa T-22786 y el vehículo de servicio público fueron conducidos a la comisaría del Alambre. Los familiares de los heridos llegaron preocupados al lugar del accidente. Asimismo, a solo unas cuadras de la avenida Jesús de Nazaret, una joven estudiante fue embestida por un cobrador de un microbus de la empresa Virgen de la Puerta, que corría apresurado para marcar su tarjeta. La joven de aproximadamente 20 años quedó inconsciente y tuvo que ser conducida a una clínica local. Sí, estaba inconsciente, estaba lamentado, un mal golpe en la cabeza, fuerte, un fuerte golpe en la cabeza. ¡Gracias!